¿Qué tal amigos de 2 minutos más? Ese es el resumen deportivo del fin de semana. León dobla a los Diablos Rojos del Toluca en el cierre de la jornada 13 de la Liga MX. Participan equipos de rugby en torneo virtual en la categoría de 7 a 14 años de edad en el Estado de México. Chicago Bulls supera a los Nets en la NBA. Y se corrió la noticia, los Lakers podrían tener la dupla del sueño con Lebron James y Stephen Curry, grandes figuras de la NBA en los últimos años. Recuerda que para mucho más información no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales 2 minutos más.